en Botavara hay que moverte de forward Alex Pérez, por favor, Alex Pérez Fernando Bardo y a John Sky Fernando Bardo y a John Sky 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 Muchas felicidades a la Gran Canaria y vaya Romano pasas siguientes se enfrentarán a H99 buen surfe de Naira Alonso con otro frontside con vela multicolor haciendo un bondaxe y ahora un frontside ahí vemos en la parte derecha Naira entrando una buena olita con un buen backside y parece que está dispuesta a darlo todo a surfear a frontside sí, sí sigue perfectamente la francesa con un buen backside y ahora otro frontside y sigue Naira Alonso buscando un salto dando una buena rampa para sacar la máxima puntuación de los impedidores Justina Sofede 111 contra Eike Rehman de Managin.com este dinero de Backlook es un salto y y y y y y y